Videntes, psíquicos, magos, pseudocientíficos, brujos, curanderos, magufos, power rangers, santeros, no importa si creemos o no. En este medio abundan los estafadores que se aprovechan de la incertidumbre para engañar. A simple vista pareciera ser algo sencillo, un simple juego inocente, entretenimiento y nada más. Pero lamentablemente hay muchas estafas que terminan siendo más serias de lo esperado. Los escucharás hablar siempre con un lenguaje muy emperifollado, pues toda su credibilidad está en la palabra, por lo tanto tienen que cuidar mucho la retórica. Términos ambiguos y muy poderosos. Esas palabras que suenan bien y pueden ser todo y nada a la vez. Energía, vibración, poder, amor, cuántico… Pero incluso puede que te digan cosas como no confíes en la ciencia o llamarla como la otra ciencia, la ciencia vendida… ¿Y cuál es la otra ciencia? Pues toda la que no diga lo que queremos. Precisamente porque con el método científico suelen caer sus estafas. Déjate llevar por tus emociones, sigue tu corazón, sigue tu instinto… Son insinuaciones muy a modo, porque la mejor forma de manipular es con las emociones. Por eso les conviene que dejes de cuestionarte, apagar el modo lógico y dejarte llevar por el emocional. Se aprovechan de algunos fenómenos como el efecto Forer, que es cuando te llenan de descripciones suficientemente ambiguas como para poder adaptarlas a nosotros y creer que están describiéndonos. Yo lo que he visto es una pena si tienes una pena, pero no sé si sea por parte de tu familia o por parte de amor. La verdad es así, no… no… no logro verlo. Lo único que te puedo decir es que déjate llevar por la vida. Son frases que le pueden quedar a todos, y sobre todo si hay cosas positivas es más fácil que las aceptemos. Incluso aunque una frase no resulte ni te haga sentir identificado, ¿no? La clave para ellos es lanzar muchas otras, y así opacarlas en cantidad esperando a que una acerte. Y aunque sean minorías, nosotros les damos más fuerzas a esas donde aciertan que a las que no. Esto es por otro sesgo, llamado sesgo de confirmación, que de la mano del efecto Forer pueden hacer creer hasta el más incrédulo. ¿Has notado que es muy común que se crea que cada vez hay más guerras? De hecho esta afirmación la podemos dar por cierta hoy fácilmente. Pero si lo llevamos a los hechos, la verdad es que en estos tiempos hay menos de las que había en el pasado. ¿Pero cómo puede ser eso posible si estamos al borde de una guerra mundial y hay noticias de eso por todos lados? Pues exactamente eso, le damos más fuerzas a las noticias increíbles, fuertes o emotivas. Incluso si viéramos 100 noticias positivas pequeñas y 5 noticias fuertes negativas, pensaríamos que hay más noticias malas, porque nuestras emociones las hacen ver así, por darles más importancia. Pero ya sabemos que en la práctica, normalmente son las noticias negativas o increíbles las que predominan, pues son las que más venden. Aparte de que ahora podemos vivir más estos momentos con videos explícitos en cualquier momento o en nuestro celular, cuando antes eran periódicos, rumores o radio. Creemos que hay más guerras ahora que en toda la historia, aunque técnicamente haya menos, ahora las vivimos más. ¿Pero por qué te digo todo esto? Pues porque lo mismo pasa con las predicciones. Una predicción acertada es algo increíble, un gran suceso, una gran noticia. Por eso el método más usado es tirar muchas todo el tiempo. No importa que a la mayoría no le atinen, eso nadie lo va a notar porque no será noticia. Pero si le atinan a una, sin duda tendrá mucha cobertura. Entonces en nosotros va a predominar la idea de que esa persona ya le ha atinado muchas veces, cuando en realidad es todo lo contrario. Los que más tienen aciertos, son también los que más predicciones hacen. Por eso, unos de los reyes en esto, curiosamente son los Simpson. Con tantos capítulos que han hecho por más de 30 años al aire, es fácil que hayan predicho muchas situaciones de todo tipo. Aunque claro que en los Simpson obviamente no hay estafa porque ellos no se están vendiendo como adivinos. Pero es el ejemplo de que el azar y la repetición puede jugar muy bien para predecir. Una forma de contrarrestar estos engaños sería darle la vuelta al sesgo de confirmación y usarlo al revés. Divulgar y hacer más énfasis en los errores que en los aciertos. O incluso cuantificar las predicciones, comparando en cuántas se acertó y en cuántas se equivocó. Y así, con números, demostrar su porcentaje de veracidad. Por ejemplo, el Brujo Mayor predijo que en 2008 Britney se suicidaría en ese año. Esta predicción se hizo muy popular en ese momento y le funcionó muy bien como publicidad. Pero a los dos o tres meses, ya todos lo habíamos olvidado. Obviamente no íbamos a estar ahí atentos a reclamarle al final de año. Eso se olvida y listo. Pero en cambio, ¿qué hubiera pasado si ella hubiera muerto, aunque sea dos o tres años después? Probablemente él hubiera dicho que él lo predijo, aunque no con exactitud y se hubiera hecho muy popular de todos modos. Muchos hubieran creído que es un brujo de verdad. Atinarle a una predicción de ese tipo le puede cambiar la vida a un vidente. Pero en cambio, si falla, no pasa absolutamente nada. Sin arriesgar mucho, pueden tener muy buenos resultados. Aunque claro, podríamos decir que lo que arriesga es su credibilidad. Aunque la verdad nadie se fija en eso. Estos personajes pueden tener unas cuantas predicciones por programa, pero hay quienes hacen muchos más en videos de horas y horas. Algunos dicen, mira, yo ya tengo un método para predecir temblores. Te digo que puede temblar aquí y aquí y aquí y aquí, o aquí y aquí y aquí. También por acá y por aquí. Cuando le atina alguna, lo grita con bombo y platillo y hace mucho hincapié en esto. Cuando es a la mayoría la que no le atina, esa mayoría que será olvidada. Pero sin duda el hecho más interesante es que ¿cómo es posible que entre tantos adivinos en tantos canales ninguno pudo vaticinar algo tan importante como la pandemia del 2020? Hubo un vidente que quiso acreditarse que había predicho esto, subiendo un video donde supuestamente antes de la pandemia. Pero no es muy difícil darte cuenta que es un montaje. El video lo grabaron después y lo subieron agregándole una fecha anterior en edición. Todo lo que hicieron fue ponerle estos números y ya. Incluso puedes buscar programas anteriores donde podemos ver que nunca ponen fechas en la marquesina del video. Entonces yo podría ponerle cualquier número y listo. Así que aquí tenemos un caso de estafa en todo sentido con toda la intención. Siempre en año nuevo es común que en la televisión se llenen los programas matutinos convidentes haciendo las predicciones del año. Incluso hasta predicciones económicas y sociopolíticas hacen. Se les da tensión en ese momento y luego al mes se olvidan. Entonces después de todo un año a nadie le importa que no le hayan atinado a ninguna. Solo se olvida y al otro año se repite lo mismo. Pero si a lo largo de ese año llega a cumplirse algo de lo que dijo, pues lo van a anunciar mucho, pues esa noticia sí que vende. Tal vez una buena opción sería que a inicios de año, en lugar de enfocarnos en lo que todavía no sucede y no sabemos nada, no podemos corroborarlo, nos enfoquemos en lo que sí conocemos y ya pasó. O sea, regresar a ver las predicciones del año pasado y ahora sí como viajeros en el tiempo, enfocarnos en desmentir nada más y nada menos que con hechos reales. No digo que no exista nada de esto, no lo sabemos. Asegurar una u otra cosa sin bases sería anticientífico, pero también es antimoral dejar que estafadores se sigan aprovechando de la fe de muchos. Muchas gracias, soy Axel Exa de Contenido Selecto. Gracias. 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 Gracias.